Híjole, si la vemos en primera persona, yo digo, sí, reconozco que tengo muchos errores y aprecio mucho a las personas que se quedan conmigo cuando me conocen realmente como soy. Pero si lo veo desde segunda persona, o sea, en una segunda posición desde el otro, es como digo, o sea, que no quieres o no te da la gana o no hay el esfuerzo de decir, sé que cometo muchos errores y aprecio que te quedes conmigo y créeme que estoy comprometida a ir como puliendo estas partes mías, ¿no? Me da esta doble sensación. Entonces, no sé a usted que le parezca, pero por un lado, sí digo, sí, qué bueno que las personas se quedan conmigo aún sabiendo cómo soy, pero eso, pero eso no me libera de querer crecer. Porque si lo que yo soy y lo que yo, lo que yo hago más que lo que yo soy, lo que yo hago, porque cuando nosotros afectamos a otras personas, no es por lo que nosotros somos, es por lo que nosotros hacemos. Y aquí usted puede decir, bueno, yo como mamá de verdad soy como muy desesperada. Bueno, muy bien, qué bueno que lo reconoces, pero los actos en medio de tu desesperación son los que pueden dañar a tus hijos, sobre todo la relación que tienes con tus hijos y es algo que necesitamos cuidar. ¿Cómo vamos a cuidar la relación con nuestros hijos? A través de lo que hacemos y a través de lo que hablamos, del cómo les hablamos. Creo que lo más importante y en mi experiencia como terapeuta y como madre, creo que cuando nosotros podemos sembrar en nuestros pequeñitos y que les quede tatuado en la médula, que no hay cosa de la que tú y yo no podamos hablar, que no hay nada tan grave que tú hagas que yo no pueda entender y que independientemente de lo que pase, siempre voy a estar a tu lado, creo que si nuestros hijos tienen esta certeza, entonces estaremos cuidando la relación con ellos. Y claro, después de decirles esto, actuar en consciencia, porque yo les puedo decir, hijo, no hay cosa que tú no me puedas decir, no hay cosa que yo no pueda perdonar o en la que no vaya a estar a tu lado, ¿no? Y luego, ¿sabes qué mamá? Que troné tres materias y lo pongo como lazo de cochino. O sea, este, barbaridad, es lo único que haces, si lo haces mal, ¿qué voy a hacer contigo? Síguele así, no vas a pasar de, 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 este, de andar haciendo, este, mandados, ¿no? Porque no te está superando. A ver, ¿cómo entonces le tenemos que contestar al pequeño? Esto lo vamos a platicar en un momentito más. En este blog que usted escucha mis redes sociales, aquí espero para que nos pongamos en contacto. A ver, ¿cómo nosotros, primero, para cuidar la relación, necesitamos establecer la relación? ¿Cómo vamos a establecer la relación? Hay dos formas de establecer la relación. A través del contacto y a través de la comunicación. Cuando yo me comunico con mi hijo, estamos en contacto, pero a veces estamos aquí en la computadora y el hijo aquí nos está hablando o estamos moviéndole a la cazuela y el hijo acá nos está hablando y estamos hablando, nos estamos comunicando, pero no estamos estableciendo un contacto, ¿sí? Aquí de lo que se trata es de establecer un contacto a través de la comunicación. Y hay comunicación verbal y comunicación no verbal. Esta comunicación tiene que ser verbal, no verbal y también intencional. Necesitamos cuidar estos tres elementos. Cuando nuestro hijo nos habla, necesitamos dejar lo que estamos haciendo, sentarme a su altura, si es posible tocarlo, para que él sienta, uno, este contacto cálido y que sí le estamos poniendo atención, que sí es importante él y lo que me diga. Si de verdad estoy en un asunto que no puedo soltar en este momento, lo toco y le digo, amor, me das un segundito, déjame termino esto y ahorita te platicamos de esto, cielo, porque estoy terminando de enviar este correo o déjame termino esto, si no va a reventar el hervor y ya se me echó a perder el platillo que tanto te gusta. O sea, cualquier cosa, pero que el niño entienda que ahorita, ahoritita sí te voy a poner atención, pero, ¿no? Nada más termino acá y luego ya nos ponemos tú y yo, hijo, porque te quiero, quiero estar muy atenta a lo que tú me estás diciendo. Nosotros podemos tener comunicación con nuestros hijos. La comunicación siempre existe. Aunque no nos hablemos, no estamos comunicando. Una comunicación funcional es lo que nosotros estamos persiguiendo para tener este contacto con los pequeños. ¿Cómo sería una comunicación? No es posible no comunicarnos. No, no es posible. Porque hasta el hecho de dejarte de hablar, te estoy comunicando analógicamente que no quiero tener contacto contigo. Y en la comunicación que nosotros vamos a tener con nuestros hijos es muy importante que lo que digo, que es la comunicación digital, mis contenidos, vaya congruente con el cómo lo digo, que es mis gestos, mi tono de voz, mis miradas. Pero más importante que estas dos, mi reina, la intención con la que se lo digo. Los nenes, los chiquitos, sobre todo alrededor hasta de los ocho, nueve años, leen muchísimo esta parte intencional de la comunicación. Nos leen muy, muy bien todo nuestro lenguaje analógico. De verdad, nos los leen muy, muy bien. Nuestros gestos, nuestro tono de voz. Si nosotros no queremos volver locos a nuestros hijos porque es una de las cosas que no queremos, necesitamos que estos tres vayan en la misma línea. ¿Cómo sería, por ejemplo? Bueno, primero tengo que clarificar la intención y la intención se clarifica preguntándonos ¿para qué le quiero decir esto? ¿Qué es lo que yo quiero lograr? ¿Cuál es la intención que quiero en este mensaje? Que sepa que estoy enojada, que cumpla la orden, sacarle más información. ¿Qué es lo que yo quiero? Para que mi manera de preguntárselo y las palabras que yo utilice vayan en la misma línea porque si no es la mejor manera de volver loco a una criatura. Dicen que hay comunicación loca y comunicación que vuelve loca a la gente. Y si nosotros queremos que el desarrollo emocional de nuestros hijos sea sano, esta misión, esta es importantísima. Vamos a una brevísima pausa comercial. Quédese con nosotros, Reina. Ahorita regresamos. Regresamos a su programa Dentro de Ti hoy hablando sobre esta relación que necesitamos cuidar con nuestros hijos. Entonces dijimos, empecemos con la comunicación, ¿no? Primero con el contacto y luego con la comunicación. Y vamos a establecer contacto a través de la comunicación, pero de estas tres líneas. Lo que digo, cómo lo digo y la intención con que lo digo. ¿Sí? Bueno. Para poder llevar a cabo el siguiente paso, Reina, una de las cosas que necesitamos hacer es dejar a un lado todas estas imágenes preconcebidas de expectativas específicamente que yo tenga con respecto a mi hijo. Tanto futuras como pasadas. Como yo estuve con él haciendo la tarea toda la semana, como estuvimos estudiando toda la semana el examen, entonces mi idea preconcebida, mi expectativa es que va a sacar 10. Resulta que trono, mi reina. Entonces, las ideas preconcebidas nunca nos van a funcionar. Acuérdese, genera expectativas y cosecha frustraciones. No siempre expectativas y cosecha frustraciones. Hay veces, no sé si a usted le pasó, que yo, yo me acuerdo que yo estudiaba y estudiaba y estudiaba y en el examen no me iba tan bien como yo esperaba que me hubiera ido. Y yo estaba segurísima que me iba a ir muy bien. Y a veces eso nos dicen los hijos, mamá, ¿cómo te fue en el examen? ¿El nombre de mamá? No, no. 10 y palomita. Y luego, entregan las calificaciones y se nos acerca con carita así como de, no sé qué pasó, mamá, reprobé. Y entonces ahí, nosotros, pues no que te había ido muy bien, desde ahí, fíjese el tono, fíjese lo que le estoy diciendo y pelando los ojos de cómo se lo estoy diciendo, ¿no? Mi intención era decirle, este, ¿me quisiste ver la cara de tonta o por qué me mentiste? No, es, no, vamos dejando a un ladito todas estas ideas preconcebidas. Y cuando, mamá, pues, aquí están las calificaciones y yo las veo y entonces le digo, a ver, cariño, ¿fue para el examen que estudiamos? Sí. Y, ¿qué pasó, hijo? ¿Qué pasó? Porque, bueno, pues, estudiamos muy bien, te tomé las, no sé, mamá, me puse súper nerviosa o súper nervioso y se me olvidó. Bueno, ¿qué crees que podamos, podamos hacer o que tú puedas hacer la próxima vez? ¿Hay algo que yo pueda aportar, no? Este, que yo pueda hacer como para ayudarte, como para apoyarte. Digo, no me hace la más feliz que repruebes materias, hijo, pero, este, creo que aquí el más perjudicado podría ser tú por el aprovechamiento y por las calificaciones y por el pase para el siguiente año. Este, ¿cómo, cómo, cómo quieres que te apoye, no? Bueno, cuando nosotros tenemos este tipo de comunicación con nuestros hijos, les estamos diciendo, estoy contigo, no me gustó que reprobaras. Tampoco le voy a decir, ay, no te preocupes, mi amor, un cerito más, un cerito menos. No, por supuesto que no, pero es, digo, yo también estoy tan asombrada como tu hijo, pero hay algo en lo que yo te pueda apoyar, qué fue lo que sucedió, necesitas una clase extra. Ahora, fíjese cómo le estamos diciendo, no me importa, mi amor está garantizado en primer lugar, ¿no? Porque estoy cuidando esta relación amorosa entre tú y yo. Te estoy preguntando, le estoy dando la oportunidad al chico o a la chica de que me diga que cree él que sucedió. Pero también que yo estoy dispuesta a apoyarlo en lo que necesite para superar este bache. Fíjese qué bonito y qué cosas tan padres podemos lograr cuando nosotros, nuestra primera intención, aquí en nuestra cabecita y en el corazón, es cuidar la relación con nuestro hijo. Hay cosas, y esto con respecto a la comunicación y con respecto a las calificaciones, que creo que es lo que más nos traen locos ahorita, ¿no? Pero hay cosas también que pasan en el día a día que de verdad nos lleva a tener graves conflictos con el hijo cuando no tienen la menor importancia. Y aquí viene el siguiente paso. Seleccione sus batallas. De verdad, seleccione las batallas. El muchachito quiere traer la camiseta esa toda grandota que se ve super fodongo y yo me quiere dar el salta para atrás porque va a estar mi mamá aquí de vacaciones ahora en verano y este con sus fachas, doctora. A ver, ¿qué relación le interesa más conservar ahorita? ¿Una buena relación con su hijo o no ser criticada por su mamá? Porque si lo que es, lo que más le importa es no ser criticada por su mamá, atención reina, dese cuenta que no se ha cortado el cordón, sigue necesitando el reconocimiento de su mami. Y si usted sigue necesitando el reconocimiento de su mamá, entonces usted está en una edad mucho más abajo de la que usted debería. Y aquí hay algo que yo tengo que trabajar como persona en relación con mi mamá. Hay mamás que son muy criticonas, mi reina, que llegan y hasta el mole que uno hizo lo empiezan como a catar. ¿Le pusiste chile guajillo o chile girasol, mi hijita? El que le haya puesto, mami, es mi mole, ¿no? Pero hay mamás que así son. Hay mamás de que, ay, mi hijita, ese niño ya se te trepó a la cabeza. Y nosotros, con tal de no sentirnos evaluadas por la mamá, a veces descargamos toda esta frustración en el hijo que me está haciendo quedar mal, por supuesto. Pregunta aquí, reina, ¿qué le interesa más a usted? ¿Mantener una buena relación con su hijo, independientemente de lo que piense, diga o haga su mamá? O tener a su mamá contenta. Yo creo que primero tiene que clarificarse. Le digo por qué. Porque muchas veces, para tener a su mamá contenta, probablemente vaya a enviarle un mensaje al hijo, un mensaje que lo degrade, ¿no? Y es con toda la carga, con todo el lenguaje, con toda la intención y con toda la emoción de devaluar al niño, pero no porque lo queremos devaluar, sino porque estamos tan frustradas. Quisiéramos decirle eso a la mamá, pero muy valientitas, ¿verdad? Ahí sí no nos ponemos con Sansón a las patadas. Y yo no digo que se pelee con su mamá. Hay maneras de responder de una manera muy asertiva a la mamá, una manera muy amorosa. O simplemente decirle, pues sí, mamá, a lo mejor y sí, ¿no? Punto. Punto. O decir, mami, tú ya hiciste tu chamba. Tú ya me educaste a mí de la mejor manera. Déjame a mí hacer la mía. Si me equivoco, mamá, ya lo veré yo, ¿no? Pero déjame hacer a mí la mía. A mí así me funciona con él. Si quiere traer su camiseta fodonga, mamá, ni vamos a salir a ningún lugar que se necesite cambiarse de otra manera. Él está cómodo. No me voy a pelear con él por una camiseta. Es como vamos a elegir nuestras batallas, ¿no? Al hijo no le va ni más ni menos traer en casa ese camisetón reina. Es más, hasta el que hoy no se quiso bañar. Está de vacaciones. Y decir, hijo, pues el que va a oler rapacuzo vas a ser tú, mi rey, ¿no? Yo creo que sería conveniente que te bañaras. Pero si el chavito ya tiene 13 años, ni modo de que usted lo agarre de la oreja, le quite la ropa y le empiece a bañar. ¿Verdad que no? Decir, hijo, este, la espinilla, los poros se tapan y la espinilla va a salir. Si no nos lavamos la cara, si no tenemos hábitos de aseo. Pero, pero pues es muy tu olorcito, mi amor, ¿no? Yo creo que sería conveniente que, que si te bañaras, pues. Pero fíjese cómo estamos cuidando mucho la relación entre él y yo, ¿sí? Ok. Vamos a una brevísima pausa comercial. Apúntese para la beca 3122-1190-3647-1883. Regresamos a su programa Dentro de Ti. Y bueno, entonces decíamos, para ayudar y desarrollar este cuerpo, este centro emocional de una manera sana con nuestros hijos, necesitamos primero poner atención. A través de esta atención vamos a establecer un contacto, pero también a través de lo que nosotros hablamos, ¿no? Con nuestros pequeñitos y del contenido y de las formas en cómo se los decimos y de la intención con la que se lo decimos. Tengo aquí algunas preguntas, este, que le quiero hacer, bueno, para usted, no para mí, ¿no? Son preguntitas que usted podría poner en práctica para poder establecer este contacto y cuidar esta relación con nuestro hijo. Mire, una pregunta bien formulada, si yo quiero tener esta comunicación con mi pequeñito, o mi pequeñita, es una pregunta bien formulada, tiene ciertos elementos importantes. Número uno, está dirigida a la acción. No es, ¿qué te dije? No, reina, es, está dirigida a la acción. Por ejemplo, hijo, ¿hay algo que yo pueda hacer para apoyarte en esto de que no estás rindiendo en matemáticas? ¿Hubo algo que te haya sucedido por lo cual tus calificaciones no fueron las más agradables o las más óptimas, no? ¿Hay algo que tú puedas hacer diferente la próxima vez? Es decir, todas mis preguntas me van a llevar a acciones concretas, ¿sí? Pregúntele cómo, pregúntele qué, pero nunca por qué. ¿Por qué reprobaste? Si supiera, reina, no hubiera tronado. Pregúntele, a ver, hijo, ¿qué necesitas hacer? ¿Cómo le podrías hacer? ¿Cómo te podría ayudar? ¿No? Y estas preguntas van a estar orientadas a una meta. Por ejemplo, hay preguntas que yo les llamo preguntas muy poderosas. Decirle, a ver, ¿tú qué quieres, hijo? Esa podría ser una muy buena pregunta. ¿Cómo te sentiste cuando te entregaron las calificaciones y viste que estabas reprobado? Estoy yo tratando de establecer un contacto con él para saber qué le pasó. Porque yo digo, y con tan poca vergüenza vino y me dijo que tronó. Pues, no, a lo mejor no tiene poca vergüenza. A lo mejor se siente bastante mal, ¿no? ¿Qué harás cuando termines tu tarea, por ejemplo? ¿O a qué hora quieres empezar a hacer la tarea? ¿Terminando de comer o después de tu programa favorito? No, es así como darle la opción al chico. Cuando nosotros somos como impositivas, no como impositivas, mi reina, no le estamos dando al chico como mucho margen para algo que va a ser muy importante en su vida. ¿Y sabe qué es? Tomar decisiones. Cuando yo impongo, estoy domesticando soldaditos, borreguitos, que sigan a alguien. Cuando yo tengo este tipo de comunicación con mi hijo y le doy alternativas de solución y le pregunto, ¿tú qué quieres? Le estoy dando la oportunidad de que decida, de que aprenda a decidir de diferentes formas, de que se exprese, ¿sí? Y esto, esto créame que es muy valioso en cualquier ser humano, porque es a lo único que no nos enseñan en la escuela a tomar decisiones, ¿no? Marta dice, ¿cómo le puedo preguntar a mi hija de 19 años si fuma marihuana? A ver, Marta, esto es, a ver, la intención. Usted sabe que fuma marihuana. Desde el momento en que lo duda, es porque o ya olió o ya vio algo o sus amigas. Lo más seguro es que usted sabe que ella fuma marihuana. Yo le voy a preguntar a usted primero, y esto, por eso yo hablo de clarificar su intención. ¿Cuál es su intención de querer saber? Meterla a un grupo de rehabilitación, correrla de la casa, hablar con ella con respecto a las drogas, decirle cómo se siente usted al saber que ella está fumando marihuana. Marta dice, mientras usted no clarifique su intención, no importa la manera en como usted le formule la pregunta. La pregunta para usted primero sería, Martita, ¿qué quiero yo realmente saber? ¿Qué voy a hacer con esta respuesta? ¿Para qué quiero saber si fuma o no fuma? Pues, nomás para saber, no creo, reina. Hay que clarificarlo. Beatriz Mercado dice, ¿cómo le enseño a mi hija a que tome conciencia que es importante que desayune? Tiene 13 años. Bueno, a los 13 años no vamos a tomar conciencia. ¿Sí? No podemos, estamos construyendo de a poco. Pero no es, a los niños se les enseña a desayunar desde muy pequeños. A los 13 años no. Hoy por hoy a lo mejor estamos como más preocupados por eso. Vamos haciendo un recuento, Betty. Antes sí desayunaba o no. Si usted quiere que se levante, se haga de desayunar y desayune, ningún adolescente lo hace generalmente. Si usted se levanta, le prepara su desayuno y la chica desayuna. Ahora, claro, no va a desayunar como nosotros. El chilaquil ya sabe a qué, huevos con jamón. Si ella se come una manzana, un vaso con leche o se come una fruta con un vaso de jugo, está bien. A media mañana ella va a comer alguna colación. Anónima, quiero ir al evento de la playa, pero iré sola porque nadie puede ir conmigo. Solo que pienso, ¿qué voy a hacer si no conozco a nadie? Y si me aburro, ese, yo creo que ahí se va. Bueno, mire, quiero decirle que en el evento de la playa, por ejemplo, no vamos a estar todo el tiempo juntas en la conferencia, ¿eh? No, no vamos a nosotros a andar juntas. Váyase con algunas amiguitas, a menos que usted disfrute estar en la playa sola, asoleándose, leyendo. De hecho, no sé blanquita, pero yo, yo voy, doy mi conferencia y me regreso. La conferencia es el sábado, yo no me quedo, vamos, ¿sí? No me quedo, voy, doy la conferencia y me regreso. Así que, ¿usted cree que estos cuatro días vamos a estar ahí todos juntos? No. Sí, váyase con alguna amiguita o dése la oportunidad a usted de viajar solita y de divertirse ahí, ¿no? Ah, ok, ok, Martita dice, yo quiero saber si consume marihuana para ayudarla y para apoyarla. Ok, muy bien. Entonces, ya, qué bueno que ya lo tiene muy claro. Entonces, es así como, oye, hija, he notado, por ejemplo, cierto olor, te veo con estos comportamientos, descubrí esto y yo quisiera saber, te quiero hacer una pregunta en forma muy, muy directa. Quiero saber si estás consumiendo marihuana y quiero saber si estás consumiendo marihuana porque estoy muy preocupada por eso, por ti y quiero proporcionarte ayuda. O sea, no importa si tú estás fumando marihuana, yo estoy dispuesta a acompañarte en esto y a proporcionarte la ayuda necesaria, ¿no? Bueno, este, no, esto no significa que la va a aceptar, pero, sobre todo porque tiene 19 años, pero al menos usted, ella ya sabe que usted está dispuesta a proporcionársela, ¿eh? Bien, pues muchísimas gracias por el favor de su atención, gracias por habernos acompañado en esta hora de programa. Gracias a Toñito, a Brenda, que estuvo aquí en teléfonos, a César como auxiliar de producción y a usted por el favor de su atención. Yo estoy Alicia Soltero, mi reina, la espero mañana aquí en punto de las 12 del día, hora del Centro de México. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!